Ahí está Ella quiere que la ponga en cuatro como la perra que es Soy la señora Nesbitt A tu casa gorda puto Free Fire se juega un tiro No Al fin te atrapé esponja Es que solo das amarillos manco Pues si di mucho amarillo pero igual te maté Estuvo cerca ¡Ajá! Se mamó Nada, no hay, no existe ¿Qué hemos hecho mal? ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Hoy es un gran día para morir Muy bien premio doble Me cago en todo Ahí te voy San Pedro Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos 3, 2, 1 Tiempo Sos un intruso Te gano que encima incluso Uso De gir como un buzo Buceando gando buscando los recursos Retomo el impulso Cambio el cursor cuando la frase yo te la expulso Vos tenés los demonios internos Yo los saco pa' fuera cada vez que expulso ¡Ajá! ¡Esta mierda sobre mí! ¡Negro, yo no quiero tampoco hacer un... Gracias, muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Mi momento ha llegado Así Muérdelse El para qué cosa de quién ¿Cómo llegó eso ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Una deuda con la sociedad más tarde ¡Agradecido con el de arriba! ¡Agradecido con el de arriba! ¡Agradecido con el de arriba! ¡Ja, ja, ja!